Un capitalino fue capturado por elementos de la policía preventiva de Escobedo, luego de ser acusado de desmantelar una casa de la colonia Santa Marta, donde se llevó desde el foco hasta el refrigerador. ¿Hace cuánto vives aquí? ¿Ya tienes buen tiempo? 30 años. ¿Por qué te detuvieron? Dicen que robaron. ¿Te acusaron? Me acusaron. ¿Sí te metiste o no? No, me agarraron afuera. ¿Afuera? No me agarraron adentro. ¿Pero no traías nada de los fierros? Eso ahí estaba adentro, ellos lo echaron. ¿Tienes antecedentes? De hace 20 años. ¿De qué? Compraron una televisión robada. ¿Es una televisión robada? ¿Pero eso ya lo compré? Sí, en 20 años. Muy bien. ¡Muy bien!